Mi bebida favorita en todo el mundo no es el café, ya lo abandoné, ya no tomo tanta cafeína Trato de no tomar tanta cafeína Mi bebida favorita en todo el mundo en este momento es la limonada de coco Me encanta, siempre que voy a un restaurante o algo así y en el menú de vídeos a limonada de coco pido limonada de coco Me fascina, aunque no trato de tomar tan seguido porque es un gordo un poquito, como que no es tan saludable porque es bien dulce Pero una vez a la semana me pido limonada de coco porque es muy rico Mi helado favorito es del de Baskin Robbins que se llama como Below, es como un batido de helado con galletas muy rico Con gomitas Un Below de Oreo de Baskin Robbins con gomitas es como mi vida, o sea hace mil años que no lo como, o sea muy serio Pero es mi vida, lo amo, me encanta, me encanta, o sea lo amo, me fascina Tal vez no se nota acá en la cámara pero en la vida real soy muy gritona Y mis amigas lo saben, como que grito por todo, como que hay gente como vale baja la voz porque yo soy muy gritona Me la paso como gritando en mi vida, no se porque O es que de pronto hablo muy fuerte, pues si soy muy gritona Soy muy coqueta, o pues según mis amigas me dicen eso, o sea llego que yo no sé coquetear O que soy cero coqueta, pero a todas mis amigas me dicen como vale tu coqueteas mucho, yo que se yo como Como así, o sea yo como coqueteo sin culpa, me da de coqueteo, porque hay muchos que digo como vale Eso sé coquetear, me quedo como, soy un poquito coqueta con los niños, no se porque Entonces pues, si, según mis amigas soy muy coqueta Soy muy carnívora, o sea yo sé que soy muy malo, pero me encanta la carne roja El pollo más o menos no me gusta, pero la carne roja es mi fucking vida Y más la carne baby beef, o lomito de res, termino medio con chimichurri Oh my god, que cosa tan deliciosa, me encanta Soy cero homofóbica, como quien, no sé, apoyo mucho a la comunidad LGBT, no sé por qué Obviamente yo soy heterosexual, calma gente, pero no sé, apoyo mucho a la comunidad LGBT Y soy cero homofóbica No sé por qué he agarrado una maña últimamente que no puedo dormir sin ver videos de YouTube No sé si es algo muy raro, siempre tenía como mi iPad al lado de la cama y poner videos Porque si no veo videos no puedo dormir, es muy raro, o sea, no sé por qué Amo las películas viejas o las películas clásicas No sé por qué les tengo un gran gusto Aún las películas de los 70, de los 80, me encantan ese tipo de películas No sé, me encantan, más que todo me gustan las de los 70 Me encantan las películas clásicas Soy muy cariñosa, no sé por qué, me encanta abrazar a mis amigos Como que a los hombres siempre los abrazo, les cojo los cachetes A mis amigas, a las mujeres también siempre los abrazo, les beso como en la cabecita, no sé Les doy como piquitos, siempre como mi mejor amiga, le hago como... Soy muy cariñosa, me encanta el cariñosa con la gente Los que no saben, tengo tres mascotas, tengo dos gatos y una perrita Mi gato macho se llama Pascual Mi gata hembra se llama Suki Y mi perrita se llama Lola Mi número favorito es el número 18 y el 9 El 18 es porque es el día que creé YouTube Y el 9 no sé, siento que el número 9 me da suerte Pero pues sí tengo dos números favoritos Amo las palomitas de maíz de mantequilla, me encantan Las de caramelo no me gustan para nada Pero me encantan las palomitas de maíz de mantequilla O las crispetas de mantequilla Me fascinan, me encantan, me llenan el alma, me encantan Y que sean bien saladas Tengo un humor negro, no sé por qué O sea, tengo todos los chistes doble sentido, los chistes pervertidos, los chistes para mal pensar Todo ese humor me encanta No sé por qué, como que hace poquito me vi como una película con mi mejor amigo que se llama La fiesta de las archichas Carajo, qué película Yo no, me morí, me cagué la risa Perdón la expresión Pero me cagué la risa, no sé, estuvo muy chistosa Entonces pues sí, tengo un humor negro Siempre estoy arreglada No sé decirles aquí esto a mi mamá No sé por qué Siempre estoy arreglada Muy rara vez estoy desarreglada Siempre estoy peinada, maquillada, vestida Muy rara veces como normal Como sin maquillaje, sin peinado ni nada No es muy rara vez más que todo, siempre soy arregladita No sé por qué Mi mamá también siempre es como, está arregladita, está lista, está bonita No sé por qué, también sé como que saqué eso Tengo una fobia y la me di cuenta hace poquito Soy obesofóbica O sea que me da miedo a subir de peso o me da miedo a ser gorda Soy obesofóbica, no sé por qué Necesito brackets porque tengo torcidos estos dientes de arriba y un poquito acá los de abajo Mi mordida es perfecta pero necesito brackets Entonces después de mi fiesta de 15 me van a poner brackets Y eso me lleva al siguiente punto que solamente tengo cordales o muelas del juicio solamente de un lado O solamente tengo las muelas de este lado, de acá, del lado izquierdo Jamás me crecieron, jamás nada De este lado sí las tengo y me las van a sacar este mes No le tengo miedo a la muerte, de hecho siento que es como el paso de la vida eterna Y no tener preocupaciones por nada, no sé No le tengo miedo a la muerte, no me da miedo a morir Pero sí me da miedo como perder como la gente que quiero o no prácticamente que se muera Tienen como que se vayan a otro país, a otro continente Eso me da mucho, mucho, mucho miedo No sé por qué Odio ver series, la gente que me conoce sabe que odio ver series La única serie que me he podido ver en toda mi vida ha sido Gleam De resto no puedo ver mis series, odio las series Nunca he podido ver, digamos, Gossip Girl, American Horror Story, Once Upon a Time No, no las he podido ver Las he intentado ver, sí, pero no he podido porque siempre me aburro Tengo un genio muy, muy fuerte Porque la familia de mi mamá como que viene del norte de Santander Y la gente que es de Colombia me entiende Que la gente del norte de Santander o de Santander Las mujeres en especial tienen un carácter muy fuerte Un genio muy fuerte Sí, entonces pues yo sé que es el genio de la familia Llanes, como dicen Entonces pues yo tengo el genio Llanes Porque, sí Toda la familia Llanes tenemos como un genio malo Todas las mujeres, entonces pues yo sé que es el genio De mi mamá, de mi abuela Pero es que también la gente me da papaya O sea, si ustedes me dan papaya para que yo me ponga brava Me van a encontrar Y la última es que Es que es algo que como que nadie sabe Muy raro Y es muy raro Que tengo un hermano mayor Tiene 17 años Se llama David Orlando Sí, tengo un hermano mayor Todo el mundo cree que soy hija única Pero no Mi hermano no tiene 17 Yo tengo 14 Entonces mi hermano es mayor Entonces pues sí Tengo un hermano mayor que se llama David Y ya esos fueron todos los datos sobre mí Todos los encuentros sobre mí Espero que les haya gustado Espero que se hagan como No sé Haya entretenido su curiosidad por ahí Y ya, espero que les haya gustado Déjame un me gusta acá Se los agradecería muchísimo También se suscriban a todas mis redes sociales En la parte de acá abajito Y ya los quiero mucho Y les veo en la próxima Y siguen mucho con Donitas Bye